Buenos días, buena vida, buen boxeo y apuro gancho y cross, queridos amigos. Hoy vamos a referirnos con este gancho y cross TV a lo ocurrido más específicamente en Catamarca con los éxitos de Sebastián Papecci, de también Johnny Herrera y el catamarqueño Corzo, con distintos aspectos para desmenuzar. Le agradecemos al Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, a Gimnasio José Irán y a la FAB, pasta, la barca, panadería y confetería de la Argentina, Club Quilmes Oeste y joyas Joaquín. Decíamos que, bueno, Sebastián Papecci venció claramente por puntos al tucumano radicado en la zona norte del Gran Buenos Aires, Cristian Ríos, es campeón también regional y ahora es campeón sudamericano supermediano, justamente la promesa. Creemos que más fresco, más joven, 27 años contra pasados los 35. Papecci 73, kilo 850. Vención, fallo, unánime, para nosotros sin discusiones. Estaba vacante el título sudamericano del supermediano. Papecci se mueve entre los medianos y supermedianos. Tabela 119, 111 y medio, Herrera 120, 110 y medio, y Caruncho 119 y medio, 110. El dictamen oficial, para nosotros 118 y medio, 112. Ríos, de paso cancino, arriesgando poco y nada, apenas reaccionó en el octavo, que llevó por punto entero al llegar con unos golpes largos a la cara, en posición de contragolpeo, y el noveno también, la ley del revolio, pudo llegar con algunos golpes, pero antes y después Papecci se llevó el primero y el undécimo y no más, y el resto con amplitud. No por haberlo llevado y puesto en situaciones de quiebre, ni mucho menos, sino por el hecho de asumir el compromiso, yendo hasta el frente, a veces fallando mucho, estando fuera de distancia. Es un poco, por supuesto, más veloz. El jab derecho a repetición fue una constante en un duelo zurdo contra zurdo. Por ahí, en el tercero, metió un cruzado de izquierda y un recto de derecha arriba, un gancho de izquierda abajo. Fueron ramalazos, fueron acciones entrecortadas, espasmódicas, en el discurrir de la pelea. Sur, de derecha y sur, algunos toqueteos olímpicos, por ahí quiso reaccionar Ríos en el quinto, pero no pudo, metió algún que otro golpe, pero sin gran efecto. Segundo, alguna inversión abajo, el gancho de izquierda de Papeche allá por el quinto, lo mismo que en el décimo, enfrentó un rival más amarrete, más quedado, que le permitió hacer justamente ese tipo de peleas. La inversión abajo también allá por el sexto, falta de movilidad de Ríos. En fin, por el hecho de ir, de asumir el compromiso, aunque reiteramos, no muchas veces, de la forma correcta, pero bueno, recuperó el punteo por ahí antes del fin de la pelea, la derecha arriba, el gancho de izquierda abajo, pero bueno, en el undécimo clavó justamente un cruzado de izquierda y un cruzado de derecha también. Golpes que estamos tratando de anunciar para que se vea que no han sido tampoco una retagüila de los mismos, que han puesto en situación complicada de un Ríos que conoce muy bien que es un tipo tratamundo, ha peleado de visitante muchas veces y sabe lo que es sobrevivir, esta vez no le hizo falta, ganó bien Papeschi, pero bueno, creemos que tiene que dejar en algún momento de ser la promesa, 27 años, 14 triunfos, una derrota, 6 knockouts, le había ganado Tomás Reynoso, antes había perdido Tomás Reynoso, le ganó Francisco Toro, knockout 2, Hugo Quiroz dos veces, Sergio Córdoba, está enfrentando a gente que tiene cierto tipo de experiencia para poner la prueba, pero bueno, le falta quizá una prueba de fuego mayor, por supuesto Ríos la es, pero bueno, está ya en la parte descendente de su campaña de Ríos, el campeón argentino es submediano, Ezequiel Maderna, que viene a perder con José Buscati en el exterior y de vencer Caravaggio y estar 1 a 1 con Martín Ríos perdiendo y ganando, sería una buena prueba, Maderna también está en aguas de borraja su carrera, está en cuando sale, pierde y acá a veces gana, entonces sería una buena prueba para superar a Papeche antes de intentar, por más allá de campeones americanos, buscar una pelea en el exterior, debería superar a Ezequiel Maderna, que también tiene otro boxeo tipo entrecortado, a veces amarrete, frío, calculador, pero sería bueno lo pudiera enfrentar, un duelo de pronóstico reservado, porque Maderna acá en Argentina todavía tiene ese roce de ser un par de veces de ser olímpico y de haber peleado con los mejores, desde Ostuizen hasta Buscati y otros más, sería una buena prueba del juego, pronóstico reservado, quizá Papeche esté un poco mejor, más fresco, pero tendría que superar justamente este escollo para dejar de ser, como decimos, la promesa y empezar a ser realidad algo que todavía para Ganchu Kroos no logró. En instante volvemos con los otros dos combates. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!